Madre mía, la exhibición que hizo ayer Thibaut Courtois, que para mí estos últimos dos o tres años está siendo el mejor portero del mundo. El portero belga que ayer fue Salvador, San Thibaut Courtois, salvó al Real Madrid en cuatro ocasiones clarísimas, cuatro auténticos paradones, que permitió que el Real Madrid pudiese ir 0-0, aguantar esa presión y ese ritmo vertiginoso del Inter y después ya al final conseguir matarlos en el 89. Un Thibaut Courtois que fue totalmente decisivo en esta eliminatoria, en este partido de la fase de grupos y que realmente yo creo que, como he dicho al principio, creo que ahora mismo es el mejor portero del mundo. Un Thibaut Courtois que creo que, bueno, siempre esto en la palestra junto a Ter Stegen, Oblak y a lo mejor Neuer cuando ya empezó otra vez a coger ese buen nivel de mejores porteros del mundo para mí, normalmente estaban Oblak y Ter Stegen un puntito por encima, dependiendo del año de cada uno, y después ya estaban Courtois y Neuer. Pero hay que decir que Courtois estos últimos dos o incluso tres años, para mí está siendo el mejor del Real Madrid y del mundo, mejor dicho, el mejor portero del mundo y uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Está salvando muchos puntos, la verdad gracias a él se ganó la liga de Zinedine Zidane, el año pasado fue clave en un montón de partidos que se ganaron por la mínima y al final sí que es cierto que con Zinedine Zidane teníamos una defensa mejor, es cierto que no metían mucho menos goles, pero también hay que decir que en muchas ocasiones la paraba Thibaut Courtois, un portero que la verdad cuando hemos estado jugando a ese juego un poco más defensivo que era ganar partido por 0-1, 2-1, cosas así, Thibaut Courtois normalmente era el mejor o de los mejores del partido porque te salvaba dos o tres goles que seguramente si te lo llegan a meter no consigues remontarlos, ¿no? Sin embargo, ahora mismo seguramente sea todavía más necesario, ya que este Real Madrid de Carlo Ancelotti parece ser que se va a proyectar mucho mejor ofensivamente, pero que eso igual nos deja huecos detrás. O sea, si Thibaut Courtois, como digo, tiene que ser el salvador una vez más y permitir que el Real Madrid se consigue matar arriba con tres, cuatro, cinco goles, todos los que pueda meter atrás, si un defensa tiene algún error, aparezca este gran, gran portero que tenemos para salvarnos una vez más. La verdad que como he dicho, para mí, del mejor portero del mundo y nos ha dado muchísimos puntos y realmente creo que en ese momento de su carrera se le infravalora bastante a favor de Oblak o Ter Stegen. Para mí ahora mismo, Courtois está por encima. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.